Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Propuestas médicas, desmitificar algunas cosas también que creo que es pertinente mencionarlo. Bienvenido, doctor. Un placer tenerla por acá con nosotros, como siempre. Gracias, Justo. Y bueno, este tema, ¿por qué siempre hay temas que son como recurrentes, verdad? O por lo menos que yo ya llevo 10 años en esto, ya he estado diciendo que he hablado mucho del acné. Pero realmente nunca es suficiente, porque uno cree que uno transmite cierta información que le llega a la gente. Y la verdad es que me siguen llegando los pacientes con acné severos o acné fuertes que han dejado cicatrices. Y es doloroso ver a estas alturas del partido, con tantos medicamentos buenos que tenemos, que no los teníamos hace 30 años, pues todavía estar viendo las secuelas del acné que son realmente, bajan el autoestima mucho de las personas, porque son cicatrices que duran toda la vida. Entonces me duele todavía ver que haya gente que se descuide y que no recurra a un dermatólogo para poder tratarse un acné severo que deja secuelas. ¿Es manejable? ¿Es tratable? ¿Existen propuestas y alternativas para...? Totalmente. El acné es una enfermedad que nosotros le decimos de la unidad pilosebácea. O sea, para que la gente entienda, nosotros tenemos una unidad de donde sale el pelo, pero de donde también están las glándulas sebáceas que van a liberar su excreción a la zona del pelo, del canal donde sale el pelo. Entonces se llama enfermedad de la unidad pilosebácea porque tapa esa grasa, llega a tapar el canal y entonces abajo se empieza a acumular la grasa y empieza a producirse a veces inflamación. ¿Por qué razón? Porque hay bacterias ahí. Entonces se produce, por ejemplo, el barro o la pústula producto de la inflamación. Si solo se obstruyó el canal, entonces se produce el famoso comedón, que yo no sé si la gente lo conoce, es el famoso punto negro o el punto blanco cuando no tiene salida. Entonces eso es el acné, una enfermedad de la unidad pilosebácea. Inflamatoria en algunos casos, algunos casos no. Y en casos muy severos, pues se producen verdaderos quistes o pelotas o nódulos, le decimos nosotros. Entonces el mecanismo de producción está ligado a muchos factores. Ahí puse una parte. Puse que estaba la genética, puse que estaba la alimentación, estaba la comida, los factores ambientales, que está ahí la alimentación. O sea, hay muchos factores dietéticos. Está un microorganismo que se llama Propionibacterium acnes, que es una bacteria que le gusta comer grasa y por lo tanto infecta las lesiones. Aumento de la respuesta inflamatoria, es decir, la persona tiene cierta sensibilidad a inflamarse y la formación de lo que decíamos nosotros, el comedón. Hay algunos factores que usted menciona, pero ¿podemos destacar el tema hormonal como la principal o todo suma? Todo suma, justo. Todo suma porque nosotros somos, de hecho, una unidad también. Aquí no estamos aislada la piel de la mente, por ejemplo, y hasta el estrés está ahí jugando un papel fundamental en el acné. En el caso de los porcentajes, vos mencionabas que era el 85% de los jóvenes entre los 2 y los 24 años va a tener acné. En el 35% de las mujeres y el 20% de los hombres va a tenerlo a los 30 años. Y un 26% de las mujeres a los 40. Yo pensaba que era más común en los varones. No, es más común en las mujeres, pero es más severo en los varones. Por eso es que a lo mejor yo retengo el tema de que veo a los hombres con crisis. Las mujeres, por ejemplo, tenemos un acné leve generalmente y nos lo tapamos con maquillaje. El hombre tiene casi siempre un acné moderado a severo, pero no se lo puede pintar. Entonces, vemos a los varones con acné y vemos menos a las mujeres con acné, pero las mujeres los tenemos más. Entonces, hay tres tipos así muy general, porque hay subtipos también. El general es que hay leve, como los comedones que te mencionaba, los puntos negros. Está el moderado que se caracteriza por algo que se llaman pápulas, que son los barros, las pústulas, que son las que tienen pus, y los nódulos a veces. Y el severo que ya es el acné conglobata o acné fulminas, que es por ejemplo la foto de la derecha. Eso parece una lesión, pero una lesión... He tenido pacientes, ese fue un paciente mío, de hecho, sí. Eso, obviamente, ese paciente tenía un acné severo. Empezamos a darle el tratamiento, mejoró notablemente, pero desafortunadamente le quedaron cicatrices. Porque este es el tema difícil, es el tema que yo te digo que me duele. Obviamente, este muchacho tenía un acné severo de tres, cuatro años antes, pero me lo llevaron ya cuando el tema del acné estaba más avanzado y había empezado a dejar cicatrices. Estamos hablando fuera de cámara que muchas veces, y uno de los principales causantes de crisis por el acné es la automedicación. O, por ejemplo, ahora el tema de las redes sociales, que fácilmente, como yo tomé o me apliqué algo, pues vos deberías de hacerlo y lo hago y a lo mejor el resultado es muy distinto. Las secuelas son terribles cuando no se trata adecuadamente, cuando son automedicaciones, cuando son medicaciones inadecuadas por personal médico a veces y no médico que no está preparado para manejar el acné. El acné no es una enfermedad tan simple como decir, es solo una espinilla y me pongo pasta de dientes, tengo pacientes que se ponen pasta de dientes para tratar su acné. No, no, no es eso. Es más, es algo que va más allá, es algo que vos tenés que analizar como médico. Yo te mencionaba fuera de cámara que nosotros vemos a una mujer, por ejemplo, que tiene acné y tiene, por ejemplo, su periodo menstrual atrasado, que o sea, que en vez de bajarle cada 28 días, le baja la menstruación cada 35, cada 40 días, y vos tenés que sospechar en algo que se llama síndrome de ovario poliquístico y tenés la obligación de mandarle lo que llamamos los exámenes hormonales, mandamos testosterona, testosterona libre, mandamos para saber cómo andan sus ovarios FSH, LH, cómo anda su hipófisis con la prolactina. O sea, imagínate que esto no es tan sencillo como te decía yo de decirle sí, toma esta pastilla y ya está. Y mucha gente sin conocimiento lo está haciendo. Vea, doctora, y con usted yo aprendí algo que muchas veces uno cuando se automedica puede ser que empeore la enfermedad. Totalmente. Y a lo mejor un tratamiento que puede ser sencillo, aplicándose una pomada, puede empeorar la cosa y el resultado... Me ha pasado. En estas dos semanas he recibido dos casos de dos niños, digo de niños, dos adolescentes, dos muchachos de entre 15 y 16 años, que un médico general, en este caso, les mandó una crema que se llama cortisona, o sea, se llama hidrocortisona, por ejemplo, o le mandó una que se llama Desonide, y se la pusieron en la cara por un año. O sea, me llegó con un acné provocado por la cortisona. Y ahora, quitarle ese acné es bien costoso. O sea, estamos hablando de seis meses a un año de tratamiento para que se le quite su acné. Y para mí, yo tengo que estar psicológicamente dándole apoyo a esta niña o a este niño para que no me dejen el tratamiento, no se me aburran, porque yo sé que es duro sacarlos de esta dependencia del corticoide. Pero no solo eso, justo. Algo que también lo he visto con, pero mira, una frecuencia que a veces digo yo, no tengo que hablar de esto en televisión, porque la automedicación no puede seguir. No puede ser que vos vayas a la farmacia y te vendan cualquier cosa. ¿Qué pasó? Se inyectan la famosa vitamina B12. Les fascina ponerse la neurobión, la vitalgia, la no sé qué, para el cerebro, doctora. Es que yo se la puse a mi niño porque mi niño iba mal en clase, yo quería que se concentrara y le mandé, le inyecté la neurobión. Y eran con unos brotes de acné en la cara, en el pecho, en la espalda, pero terrible. Entonces, ¿por qué? Provocado por la vitamina B. La vitamina B es 3, B6, B12, que es el famoso complejo B. Eso no mucha gente lo sabe. Y se siguen inyectando vitaminas y siguen tomando los famosos batidos de proteínas que en el gimnasio me los mandaron para sacar músculo, doctora. Y esos batidos de proteínas son a base del suero de la leche y provocan acné porque también son ricos en vitamina B. Entonces, tenemos un problema serio de automedicación. Y tienen que empezar, yo creo que tienen que empezar a ver más conciencia social y más conciencia gubernamental para hacer cambios verdaderos sobre la automedicación. Porque tampoco puede ser, nosotros utilizamos en el acné un tratamiento muy bueno que se llama isotretinoína oral. Tiene diferentes nombres su marca, pero es buenísimo para tratar el acné. Ese medicamento es buenísimo para el acné, pero por ejemplo, se lo toma una mujer y queda embarazada y le puede provocar serios trastornos al bebé de malformación congénita. Y se lo venden en las farmacias sin receta médica. Entonces, estamos a veces cayendo en una cuestión más allá de lo que te decía yo. Yo veo a mis pacientes y me duele verlos con esas complicaciones. Mira, doctora, yo creo que en otras cosas, por ejemplo, podemos utilizar como recurso, le apruebe error, voy a probar si es esto con la computadora, pues al final si se daña, se daña. Pero no podemos hacer eso con la salud o con nuestro cuerpo. No, no. Y no puede ser que vos como paciente, mira, por ahorrarse a veces la consulta, ¿verdad? Yo sé que la consulta dermatológica no es barata, pero también sé que hay posibilidades de acudir a diferentes centros que son mucho más baratos o que no tienen costo, ¿verdad? Los mismos centros del gobierno, del Ministerio de Salud, pero no automedicarte. Automedicarte, gastas más en la automedicación al final que si pagas a una consulta adecuada. Entonces, el acné es algo bien común. Hasta el 85% de los adolescentes lo va a tener. La automedicación es algo frecuente, por lo que a veces vos tenés una o dos. Pero cuando ya la cosa se está poniendo seria, ya tenés tres, cuatro, cinco lesiones, por favor no sigas automedicándote. Anda al médico que te mande un jabón adecuado, una limpieza adecuada para tu cutis. Usa las cremas que se recomiendan para el tratamiento del acné y cuida tu alimentación porque la alimentación tiene mucho que ver justo. No lo vamos a poder hablar hoy, pero la alimentación, como dicen los americanos, is a fact, es un hecho, está comprobado que provoca acné inflamatorio. Entonces, yo siempre les doy todas las recomendaciones a mis pacientes. Les hablo de la alimentación, les hablo de la limpieza, les hablo de los tratamientos del pelo, por ejemplo, y después hablamos de los tratamientos y las opciones de tratamiento. Para darles, por ejemplo, a veces medicamentos tomados, a veces nos quedamos solos con medicamentos aplicados. Y eso van a sacarlos de esas crisis y en algún momento los puede llegar realmente a curar. Bueno, doctora, tal vez en otro momento lo platicamos. Estábamos conversándolo fuera de cámara también que hay muchos centros estéticos, no necesariamente médicos, que prestan el servicio y que muchas veces confunden. O sea, una cosa es el tratamiento estético y otra es un tratamiento médico. Y hay, imagino, situaciones en las que nosotros requerimos a lo mejor un procedimiento estético, pero en otra identificar cuándo es médico el problema y hay que acudir a un médico especializado, como usted lo mencionaba. Es importante porque realmente, y los centros médicos es un problema estético, pero también la parte de las redes sociales. No tengo nada contra las redes sociales, pero no podemos seguir los consejos de una red social dadas por cualquiera, por vos, por mí. No puede ser, tiene que ser por un médico. O sea, vas a seguir algunas recomendaciones, sí, pero no te mediques con lo que alguien diga que puso y que le sirvió a él, porque eso tal vez no te va a servir a vos y te va a hacer gastar dinero de balde. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. La doctora Nelly Pérez de Clínica Acqua nos acompañó en esta oportunidad. Vamos al otro lado con Frida. ¿Qué nos tiene Frida? Muchísimas gracias. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.